El presidente del Consejo de Ministros, Salomón Lerner, prometió reglas claras y un marco jurídico estable para los inversionistas extranjeros. Fue durante una reunión en Washington con potenciales inversionistas de Estados Unidos, representantes de empresas y organizaciones empresariales de ese país. Más temprano se había reunido con Hillary Clinton. Lerner mencionó que el único gravamen aplicado en los primeros meses de gobierno fue el del impuesto a las utilidades mineras que no ponen en riesgo la estabilidad de las empresas del sector. Agregó que en el Perú no encontrará un estado estatista, sino más bien un gobierno con manos limpias. Por último, hizo hincapié en que existen sectores estratégicos donde nuestro país espera una mayor inversión.